Música Señores, continuamos aquí en exclusiva. Me encuentro acompañado de un joven que hacía muchísimos años que no veía más sobre las redes sociales. Deseé ver este niño con el cual yo compartí en la secundaria, verlo ya hoy, realizado un joven muy talentoso al cual le auguro muchos éxitos y que se ha destacado bastante a nivel local y sé que continuará así internacional y mucho más allá. Sin más preámbulos, recibimos a un artista de la provincia de La Romana para el mundo, Stephen Stale. Bienvenido a en exclusiva. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias a esa presentación gloriosa. Me siento muy bien, gracias a Dios. Y me siento bien de estar aquí contigo compartiéndolo por tantos años como le dijiste la presentación. Así es, muchísimos años, desde como quinto, por ahí o menos. Era como en primero, por ahí, así. Sí, sí. Estaba muy bien pequeño. Y recordar esos años y uno dice, wow, cuántas cosas han pasado. Uno quizás no se imaginaba que lo que hoy es como profesional, como persona, lo podría visualizar en ese momento. Imagino que tú no. Exacto, no, yo no me imaginaba que me iba a encontrar contigo en este mismo ámbito, o sea, porque tú sabes que tú estás en la comunicación y yo estoy en la música. O sea, no me lo imaginaba que cuando, y al tener tanto tiempo sin ver, ¿no? Así es. Mirándonos justamente. ¿Te imaginabas en ese entonces como artista? Sí, a mí siempre me gustó la música. Yo desde pequeñito siempre, mi tío me hacía grabaciones y cosas y ya después que yo fui creciendo él me la enseñaba. Cuando eso yo no tenía uso de razón, cuando comencé a cantar y eso, él me enseñó las grabaciones que él tenía. Mira, eso todo lo hacía desde pequeñito. Yo en serio, sí, siempre me llamó la atención la música ya que me crié en ese ambiente. Mi papá es músico, casi la mayoría de mi familia son músicos. O sea, que esto corre por las venas. Exacto, eso viene de... Algo familiar. Exacto, viene de la familia ya. Excelente. El aspecto musical y el género urbano es bastante amplio. Sí. Imagino que tú tienes tu línea o que también podrías tener algunas mezclas. ¿Cómo es Steven Taylor? Steven Taylor es un joven que se define por hacer música urbana, pero yo no tengo ni que una línea en específica. A mí me gusta la música en general y yo en el momento que tenga que hacer cualquier tipo de género lo haría. Pero me enfoco por lo urbano porque siento pasión hacia eso, ¿me entiendes? Siempre me crié en el barrio y me siento identificado, ¿entiendes? Entonces, qué mejor que uno que se escribe en el barrio, narrar las cosas o llevar las cosas en música a que los jóvenes como yo se identifiquen y que estamos haciendo las cosas bien, ¿entiendes? Claro. De demostrarles que con música se puede salir de abajo. ¿Eres un artista que haces tus propias composiciones o buscas de otras personas? ¿Cómo lo haces? Yo me considero, o sea, yo mis composiciones las hago todas. Yo desde temprana edad, como desde los 15, yo hacía mis pequeñas composiciones y ya gracias a Dios, en lo profesional, todas mis canciones soy yo que las compongo y también participo en la producción musical porque tengo mi estudio de grabación y ahí trabajo en colaboración con los mismos productores también. Qué bueno, qué interesante ese dato. Tú sabes que hay mucha gente que no le gusta hacer bimis, tampoco le gustan las colaboraciones. Exacto. ¿A ti te gusta? Claro, o sea, es que yo digo que es la unión de las fuerzas y aquí están surgiendo muchas colaboraciones porque muchos de los jóvenes de aquí de las romanas nos estamos destacando, nos damos cuenta uno del otro, nos conocemos, nos rozamos y nos damos cuenta que cada vez que nos unimos las cosas funcionan, o sea, serán más grandes, ¿me entiendes? Porque tú sabes que en la unión está la fuerza. Todos tenemos. Exacto. Todos tenemos esas personas a las cuales admiramos. Yo les puedo decir, tengo comunicadoras que me encanta su trabajo, día tras día, hoy viendo qué hacen. Exacto. En el aspecto musical, ¿cuáles son esos artistas con los cuales te identificas y dentro de unos años dices, ahí estaré yo? Bueno, yo tengo varios. Yo, hay un artista internacional, o sea, que él es norteamericano, se llama Ferry Wap, que él es. Como mi ejemplo ha seguido, o sea, son de las personas que tú como que te identificas con ellos y tú sabes que tienes como la misma línea, el mismo flow, eso. Y de aquí, de aquí, de la República Dominicana, me siento como inspiración, siento a el mismo Nino Freestyle, que mira, lo está logrando, está muy grande. Y él es de aquí, de la Romana. Otro artista que me gusta mucho, Lápiz Consciente, que fue el primero que abrió la puerta de todo. Y qué otro artista te podría decir, internacionalmente, mi frustración es Bad Bunny, yo digo que es el mejor del mundo. Qué bien, qué interesante. Siempre es bueno tener un patrón a seguir, una persona la cual haga las cosas bien. Y hay una parte que en nuestra sociedad está actualmente muy difícil a nivel del género musical, porque la gente quiere consumir ese tipo de música que tiene letras, llámese, descompuestas, que a la generación que va subiendo realmente afecta. ¿Tú qué tienes que decirme en torno a esta parte? Yo soy de la persona que yo digo que la educación empieza en la casa y que hay cosas que, o sea, en las mismas redes sociales, en la televisión, hay cosas, hay programación, hay cosas que son para adultos, hay cosas que son para niños, hay cosas. Yo digo que la educación hay que darse a la persona desde el hogar. O sea, yo me manejo por el ámbito urbano y digo que nosotros hacemos música para las personas ya mayores de edad, ¿entiendes? Tú sabes que ese tipo de música no es para que la escuchen los niños. Y yo digo que yo, la música es arte. Y a mí en cuanto un ejemplo tenga un buen concepto, tenga una buena lírica, yo lo aprecio y entiendo que esas son cosas para mayores de edad. ¿La música que produces tú? ¿Es una música con letras limpias o cómo es? No, yo mi música, tengo un balance. Yo hay veces que yo puedo trabajar, eso depende con quién yo trabaje. Si trabajo con un artista que trabaja en música explícita, no tengo ningún problema en colaborar y hacerlo. Pero yo mi música, o sea, central, yo hago música limpia. Mi música es limpia, cualquier persona la puede escuchar de cualquier tipo de edad. ¿Cuáles son los temas que estamos en promoción actualmente? Actualmente salió un tema junto a J.C. La Nebula, Daniel B.F. de aquí, Besa Flow, Doble Sentido. Se llama Hoy se Bebe. El tema está teniendo muy buena aceptación en las redes sociales y en todas partes. Me han enviado videos de todos los lugares, incluso de fuera del país y todo. Entonces, ese es el nuevo proyecto que he lanzado y ya más adelante voy a estar lanzando una canción que vengo sola con ella también. ¿Te atreverías a cantar un pedacito aquí acá, abuela? ¿De cuál? ¿De hoy se bebe? Sí, hay artistas que en un escenario así no se atreven. No, yo no tengo problema. Yo siempre estoy ready para cantar. Nadie tumba mi nota cuando estoy en fiesta. Hoy se bebe hasta después de las nueve. No me importa el toque, es que habrán bicoteca. Hoy se bebe hasta que amaneca. Hoy se bebe sin pararle a nada. No le paro a gente ni a los ranas. Y por ahí se va. Bueno, me imagino que mucha gente se siente identificado. Claro, porque tú sabes que la gente en la pandemia ha tenido como esa... Tú sabes que al ser humano no le gusta estar encerrado. No, no, no. A la gente tú le dices, tú no puedes salir a las cinco y quieres salir a las cinco. Pero si tú le pones libertad, no va a salir nadie a las cinco. No va a salir nadie a las cinco. Pero tú sabes que nada más por el hecho de que te dijeron que tú tienes que estar trancado, tú quieres... La rebeldía en el ser humano es algo natural, yo diría. Así es. Pues de verdad que te deseo muchísimos éxitos. Y me gustaría que les compartas a la gente, tus redes sociales, cómo puedes conocer tu música, cómo seguirte, para que puedan, los que no lo hacen, conocer de este talento, que esté que está hoy a nivel local y estará por todo lo que... Con Dios mediante. Antes que todo, un placer por la invitación y sabes que estamos a la orden siempre. Me pueden seguir en Instagram como steventailors, arroba steventailors con dos S al final, en YouTube así mismo como steventailors y en toda la plataforma digital igual también. Excelente. Entonces, un placer, corazón. Inmensamente, eso es recíproco, de verdad que sí. Un placer compartir contigo, porque eres un joven que desde hace muchísimo tiempo conozco, vengo viendo ese trabajo, Yo creo que desde que yo inicié la comunicación también te veo. Exacto, igual yo. Realizando música y te deseo muchas cosas lindas. Igual. Usted continúe ahí con nosotros, porque nosotros continuamos bien exclusivas. No se os va.